Don Fausto es un solitario, sencillo y modesto septuagenario quien habita esta rústica vivienda en un sector del nororiente del municipio de Dulce, en inmediaciones de Villabel, Villalena Sur y Prados del Sur. Sin embargo, no faltan personas inescrupulosas que por alguna situación le quemaron la vivienda y lo poco que tenía en su interior. Todo, todo, todo. Me dejaron con las ropitas, zapatos y todo. Los zapatos que tenía y las ropitas. Yo voy a hacer mi comidita ahí con reña. Después conseguí una estufa y me la robaron. Una herramienta y me la robaron. Me la daban todas las ollitas y me la robaron. Tanto como lo llaman sus amigos de un centro vida de Florida Blanca, se refugia de sus penas y de su tristeza en este lugar donde le ofrecen una atención a él y sus compañeros de la tercera edad más vulnerable de la localidad y solicita la solidaridad de personas e instituciones de buen corazón para reconstruir su ranchito y evitar volver a ser víctima de desadaptados. Es un hecho lamentable que lo deja uno pensando largo porque en realidad él ahí en su casita tenía todos sus cositas y esto, estando acá, le llega esa noticia que le habían quemado su ranchito. Cualquier ayuda o colaboración con Don Fausto con el Centro Vida de Altos de Villabel en Florida Blanca o a los celulares 322-727-7969 o 317-276-8482. Gracias. Gracias. Gracias.